¡Samba pregunta! ¿Quién quiere que esté en el gobierno? ¿Por ejemplo, al presidente? Sí, pero también se vota a más personas. Porque en las repúblicas el poder está dividido en mucha gente. El presidente no es el único gobernante. ¿Y por eso se llama República Argentina? Y en las repúblicas todos somos iguales ante la ley. Y la Constitución es la ley más importante. ¿Y en todos los países es siempre así? En muchos países es parecido, pero a veces los pueblos no pueden elegir a sus gobernantes. ¿Y por qué? Porque a veces hay personas que sacan al presidente que eligió el pueblo y toman el poder por la fuerza. Eso se llama dictadura. Pero el pueblo puede ir a votar, lo saca y listo, ¿o no? No, porque en las dictaduras los que toman el poder no permiten votar. Además, hay muchas otras cosas que están prohibidas y tampoco se respeta la Constitución. ¿Y el pueblo no tiene más el poder? No, el poder lo tiene una sola persona y hace lo que quiere. ¿Te puedo decir una cosa, niño que lo sabe todo? Sí, ya sé. Esto ya lo sabías. No, que quiero que nuestro país siga siendo la República Argentina para siempre. ¡Esto fue Zamba Pregunta! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh!